A ver, a nosotros nos dijiste que te sabes todas, así que el público manda y usted complace. Oye, a ver si se sabe esta mi compa Reinaldo. Mira nomás mi compa Reinaldo. Eso, Antigua Guatemala, arriba Antigua Guatemala, sí señor. Muchísimas gracias. No te voy a amar, no la quiero sacar de mi pensamiento. Me hace tanta falta, como falta la vista en las mañanas, como el sol día. Así tú le haces falta a mi vida. Y devuélveme tu risa, quiero mirarla para decirle que me faltan sus caricias. Cielo de estrellas, dile que vuelva, que me muero sin su amor. Me muero sin su amor. No puedo olvidarla y hoy se sumó mi puerto, su recuerdo, no debo llamarlo. No la puedo sacar, no la puedo sacar de mi pensamiento. Me hace tanta falta, como falta la vista en las mañanas, como el sol día. Me hace tanta falta, como el sol día. Me hace tanta falta, como el sol día. Y devuélveme tu risa, que me muero sin su amor. Cielo de estrellas, dile que vuelva, que me muero sin su amor. Oh, 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 oh Es fuerza y su amor Diosito lindo me los bendiga Gente linda de allá Muchísimas gracias, organizadores Muchísimas gracias, Diosito me los bendiga Gracias Y el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso Hombre, felicidades, felicidades, hombre Los ganones son ustedes esta noche compartiendo escenario ahí se lo vamos a encargar muchísimo al compito Reynaldo Choc, para que haga giras en México, Estados Unidos, Centroamérica de verdad el muchacho tiene muchísimo talento, solo falta el apoyo de todos ustedes Guatemala, y que mejor que un paisano de ustedes, para que lo apoye y llegue a ser grande, porque tiene talento el muchacho hermano, de amare y es de admirarse y de respetarse, y por supuesto todo el éxito mi compa Rey, vamos a echarle una rola perra